Música Desde el vacilón de la mañana nos visita aquí el más esperado, el más aclamado, chino el aguacate ¿Cómo estás Chino? Contento, es mi primera parrillada, esto es algo tradicional, muy contento Ya me habían invitado antes pero no se le ha podido dar por algunas situaciones, no cuadramos la fecha, compromiso Pero estamos aquí, todo se ve hermoso, la vaina pinta bien, mucha gente y yo súper contento Agradecido a toda la gente de lo que es la línea, Esperanza, Mau, Valverde, muy contento Los linieros te adoramos Lo sé, me han dado más de lo que yo les he dado ¿Qué nos tienes preparado para esta tarde? Vamos a tratar de hacer algo de lo nuevo, para no cansar con lo mismo Pero hay que hacer lo que a la gente le gusta, lo viejo Claro, claro Lo tradicional Y tratar de pasarla bien Nosotros, yo soy la gente que dice que yo no, que la gente no viene a verme Yo vengo a verlo a ellos, yo vengo a compartir, a darle de lo que tenemos Música, rumba y un abrazo a todo el mundo Yo vine temprano a saludar a todo el mundo, a darle un abrazo A uno cuantos CD, creo que trajimos camiseta también para regalarle a alguna gente Chino, este CD que tengo aquí es para regalarlo a la fanaticada, me encanta Aquí veo, háblame un poco de ese Mira, ahí está el perfume, que es un tema muy controversial Que habla de los diferentes artistas que usan perfume De hecho, son gente que huele muy bien Y ya la gente empieza a confundirse Algunos banditas hasta se han ofendido Por la temática del tema Cántame un pedacito para llover ¿Tú quieres huele? Sí ¿Tú quieres huele? Sí Cómprate un perfume que sea Calvin Klein Entonces, ahí tenemos un dembow El primer dembow que hago Creo que soy el primer típico que se va tan lejos ¿El chino baila dembow? Puede que sí Muévelo, muévelo para ver Entonces, estaba demasiado tarde Una versión que hicimos con un mexicano hermoso ¿Cómo es el Bronco con Lupe Esparza? Lupe Esparza, en ese CD de promoción que estamos ¿Fueron a México o Lupe vino? No, no, él grabó desde allá Le mandamos la canción Él se enamoró del tema Incluso ya le hizo el video Él hizo la canción solo a Merengue Y es la primera vez que un mexicano tan importante Hace no solo un merengue Un perico rispiado Guau, por ustedes Y Lupe es muy talentoso Y tiene una trayectoria impresionante El tema está sonando lo que es Centro, Sudamérica, Texas, Los Ángeles, San Diego Y nosotros crecimos ¿Te gustaría ir a México? De hecho, tenemos ya algo pautado para ir a México A una serie de conciertos que él tiene Ajá, un invitado especial Exacto, vamos a entrar a hacer unas cuantas canciones Y luego hacemos el tema junto con él Que está tomando un muy buen repunte Yo creo que, aunque nadie lo tome en cuenta ¿Y cómo te nació esa idea de llamar a Lupe? Lupe de Bronco cantando un típico No, no, lo que pasa es que Lupe con botas, sombreros y de qué Cantando un típico Lo que pasa es que mi productor, Fraser Hernández Mi pianista, tiene muchas conexiones con esa gente Se ha vivido conectando Incluso Incluso, hemos tenido conversación con Banda Limón No sé por qué decir eso Banda Limón, Larry Hernández, Lupillo Rivera Que están, que después de ver esto Están interesados en hacer merengue con nosotros Wow, bueno, yo le auguro mucho éxito Ya yo me lo imagino viéndolo en México a ustedes Sí, no, no Ahora ya nos juntaremos Si Dios quiere ¿Esperaban ustedes tener el éxito Que en verdad está teniendo esta canción? Yo realmente no esperaba ni la mitad De lo que yo recibí Yo soy una gente que Por ejemplo, a mí me gusta mucho divertirme Pasarla bien Y cuando comenzamos con el grupo Para mí esto era un Un desahogo Un salir de la monotonía Del trabajo, de la factoría Y se ha dado más grande De lo que se esperaba Todo lo que venga de ahora en adelante Para mí es sorpresa Bendiciones, bendiciones El cariño de la gente Un abrazo Un... ¿Cómo te digo? Una admiración de alguien Yo creo que vale la pena El trabajo que hemos hecho Solamente por cualquier mínima cosita Cualquier mínima prisión de cariño De cualquier persona Vale la pena Chino, ¿cómo te está yendo En esta nueva faceta Ahí en el vacilón de la mañana? Muy bien Los números hablaron No esperábamos tan rápido Los números Fue sorpresa para nosotros Y para los llamados competencias Pero no ha ido muy bien En solo tres meses De... De... De reincorporarnos A... Al horario Ya calamos El primer lugar Y... Súper, súper Agradecimiento de Dios Que no... Que no ha puesto Con... Con gente De... De... Que hemos hecho Una química muy buena Un equipo de trabajo muy... En donde no hay que empujar a nadie Todo el mundo quiere trabajar Todo el mundo hace Lo que tiene que... Trabajan juntos En conjunto Hay una buena química En alguna época de tu vida Tú trabajaste con Luis Jiménez Sí ¿Y qué tal? ¿Qué recuerda de él? Una persona súper exigente Súper profesional Súper talentoso Para mí Yo creo que en radio Latino Es la persona más talentosa Es decir Pero... Con tanto contigo Pero... Imagínate Llega un momento Que nosotros Tenemos que hacer competencias Nos podemos... Claro, claro Como decimos No mercy No es competencia El sol sale para todos Claro O sea Hace falta A él mismo le hacía falta Que tuviera una competencia Falta alternativa diferente Exacto Exacto Pero yo siempre que lo veo Hace mucho que no lo veo Pero siempre lo saludo Mucho cariño Mucho respeto Es una persona súper agradable Lo quiero muchísimo Y como actor ¿No te ha dado por incursionar En la actuación? Ya que tú has salido En varias películas Me han llegado Una cuanta propuesta Pero... Eh... A veces estoy un poco Muy ocupado Un poco busy Y... Tiene que ser Una propuesta muy fuerte Para yo dejar de hacer Lo que tengo que hacer O lo que estoy haciendo Para... Eh... Dedicarme Porque a veces Hay que irse Un mes Dos meses Fuera Y familia Radio El combo Que estamos terminando El álbum Que de ellos Se llama 2035 Muy pronto en la tienda Y... Por eso estoy un poco Detenido ahora Lo que es el cine Claro Bueno Chino Muchísimas gracias Por tu tiempo Y más adelante Vamos a compartir contigo Ahí en el escenario Tú cantándolo Y nosotros divirtiéndolo Lo intentaremos Claro que sí Seguimos La pajilla linera Se quedó con todo 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 Vamos a sentar Que estamos vacilando Con la pajilla linera Estamos bebiendo Y la pajilla linera Se quedó con todo La pajilla linera Se quedó con todo ¡Suscríbete al canal!